hola amigas y amigos bienvenidos al canal ovnis actuales enigmas de la historia hoy veremos un vídeo que se ha captado por medio de estos dispositivos de visión nocturna o lentes de visión nocturna las cuales ya hemos presentado algunos vídeos muy interesantes por lo que estas herramientas son especiales para captar objetos que posiblemente no ve el ojo humano en este vídeo parece ser que se trata de una flota posiblemente o de una estructura lo vamos a ver dentro de lo que sería el análisis que vamos a presentar en un momento más este vídeo fue captado en marshall michigan eeuu y compartido en los archivos que recopila mufon con el caso 101 063 el día 11 de junio del 2019 pero grabado el 26 de mayo del 2019 pasemos a ver el vídeo y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aunque con menos luz posible Vamos a darle play al video Para que usted pueda ver lo que le estoy mostrando Aquí estamos mostrando el cuarto objeto Que va un poco más tenue Menos brillante Incluso pasan algunos otros objetos Que ahorita vamos a ir analizando también A detalle Ahí vemos en el momento en que ya se va acercando Hacia uno de los obstáculos Que al momento de intentar Acomodar su lente Pues ya no logra captar los objetos Se pierden detrás de este obstáculo O este objeto O esta pared Entonces vamos a regresarle para ver En los momentos más importantes En que se muestran estos objetos Ahí estamos viendo De nuevo Y lo que yo puedo apreciar Es que con algunos de los filtros Que he utilizado Es que hay una estructura Una estructura Que es casi invisible Incluso Utilizando este dispositivo Este dispositivo infrarrojo Que debería de resaltar Posiblemente si se trata De una sola estructura Pero incluso este objeto Si tiene una tecnología Muy avanzada Podría esconder O esconderse De la luz infrarroja Ahí estamos viendo Que va lineal Totalmente lineal Usted lo puede ver Ahí Ahorita vamos a utilizar Una herramienta Que nos define muy bien Con una línea Como los objetos Van casi perfectamente Alineados Entonces podría estarse Tratando de una sola estructura De estos posibles OVNIS tipo cigarro Naves nodrizas Aquí en esta otra Toma En este otro cuadro Podemos ver Que posiblemente Ahí se alcanza a ver La estructura No tan clara Pero un poco atenue Un poco invisible Y bueno Vamos a utilizar Esta herramienta Que le estoy comentando Que es una especie Como de alineador Ahí está Ahí lo estamos viendo Una muy buena herramienta Que tiene este software En el que nos define Muy bien Por medio de los pixeles Este es un medidor gráfico Y pixeles Alineador De la estructura No Posiblemente Mire Por eso El alineador Brinca De arriba a abajo Porque está Determinando que hay Una posible estructura En todo este objeto Entonces vamos a darle Avance al video Para que observen Como el alineador No se mueve Así a ningún lado Incluso aunque Pasen esos otros objetos Que en un momento Vamos a analizar Ahí solamente Empieza a moverse El alineador Porque ya está Pasando por la estructura No Los pixeles mandan Vamos a darle de nuevo Play Para que lo observe Entonces estamos viendo Cuatro luces Que posiblemente sean Parte de esa Estructura Gigantesca Mire ahí Vamos a darle Un poco En Modo de espacio Y usted puede Darse cuenta Que La alineación De los objetos O de las luces Que se están emitiendo Podrían determinar De que se trata De una sola estructura De una estructura Gigantesca Que lo único Que daba A resaltar Sería La Parte Energética Que estaba Utilizando el objeto Para poderse Desplazar Ahora vamos a Aplicarle un filtro Un filtro Interesante también Que nos hace Verificar un poco Mejor La alineación Estructural De cada una De las energías Que porta Bueno esto es Importante recalcar Estamos hablando De objetos Que están en el Espacio exterior Podríamos estar Hablando de Uno de estos Escuadrones Que ya vigilan Las fronteras Espaciales O las fronteras De nuestro planeta En el espacio Usted que piensa Impresionante Claro Aquí le hemos Aplicado un zoom Para ver Un poco Mejor Cada una De las Luces Que porta Este posible Objeto Gigantesco Bueno aquí Le subimos Un poco más El contraste Para que veamos Mire en el momento En que pasan Estos otros dos objetos Por la parte superior De el objeto En cuestión Vamos a darle Un poco más Hacia atrás Y ver En cámara lenta En el momento En que pasan Ahí está uno Aquí lo puede ver Está Totalmente Casi invisible Casi como La estructura Que está En Determinando La alineación De estos objetos O de este objeto Totalmente Totalmente Demostrado Bueno Aquí estamos Viendo el objeto Y lo vamos a dar Play para que vea Que va avanzando También Aquí va Y se vuelve Y se mete En lo que sería La parte del obstáculo Que ya nos deja ver A estos objetos Vemos que En la parte superior Derecha Pasa otro objeto Que ahorita Se los voy a mostrar Vamos a darle Un poquito más atrás Y ahí está Vea usted En la parte superior Derecha Como pasa este objeto Rápidamente Muy veloz Ahí le ponemos pausa Y ahí estamos Observando Ya casi Lo que sería La estructura La forma De este ovni Que posiblemente Este en el segundo plano Por supuesto Estamos viendo En el primer plano El obstáculo O el árbol La barda Que posteriormente Tapa a la estructura Que estamos comentando Aquí está este objeto Que le estoy Apuntando aquí Con el puntero Del mouse En el cual Pues bueno Se ve claramente Que es un objeto Ovalado Y que posiblemente Tiene una especie Como de Esfera En la parte media Vamos a aplicarle Los filtros Y vamos a ver Y vamos a ver Que nos va saliendo Ahí también Bueno Aquí en el segundo cuadro Ya el objeto Sale de lo que sería La pantalla O del lente Que capturó Estas imágenes ¿No? Aquí podemos ver La estructura Muy bien definida Como le habría comentado Anteriormente Estamos viendo Una especie De objeto Ovalado Y lo que sería Una esfera En la parte media ¿No? Ya lo habíamos hablado En algunas fotografías De los platillos Volantes O de los platillos Voladores Como están Estructurados ¿No? Posiblemente Se trate de eso Muy bien Amigas y amigos Pues ya lo observamos Ya vimos Que verdaderamente Podría tratarse De una estructura Gigantesca Muy larga Incluso Pues podría Tratarse De una nave Nordrisa ¿Por qué no? Y estaremos Viendo Si más adelante Puedan salir Algunas otras imágenes Que se hayan captado Por algunas otras personas Y se las vamos A ir presentando Aquí Y compartiendo Bueno Muchas gracias Y les agradezco El que hayan estado Por aquí Viendo el video Si les gusta Compártanlo Y por favor Apóyennos con su like Y con su suscripción Si se suscribe Active la campanita Para que tenga Las notificaciones Yo soy Emanuel Lusa Y estuvo usted aquí En el canal OVNIS actuales Enigmas de la historia Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!